Música Hola amigos de YouTube, aquí, no sé si recordar esta parte anterior, nos traemos en un pinche avionzote gigantesco Un avionzote tamaño familiar Y bueno, ya lo que haremos hoy, eh, ¿qué será? Otra vez ir por el avion Otra vez, no Pero ahora llévate la avioneta para que no te estrelles tan fácil Ajá, pero yo no me acuerdo Vete al aeropuerto Después del puente, ¿no? Ah, ya saben dónde Ya me acordé Ah, de ahí, es por abajo acá Sí, ahí va Ajá Ajá, ahí bájate Ahí vete por el puente, ¿no? Exacto Exacto Pero vamos a atropellar un poco de gente, ¿por qué? Aquí No se ve mucho, ¿se apagó tu foco? Aquí en la arpilla voladora Aquí en la arpilla voladora Yo lo pagué Quiere ir a atropellar gente, ¿verdad? Arpilla voladora Verdad Perdón por la mala calidad de luz Es que se había apagado un poco, muy importante Y atropellamos una bicicleta que era de montaña ¿Era de montaña? No era de montaña Sí, era de montaña No era de montaña Seguimos con el video Ahí está el aeropuerto Estaciona tu coche más Ahí Ahí Y vale Esta área es más patria ¿O no? Mira, vean Quiero ver en este tu caso Quítate, Luis Fernando ¿Por qué no estás grabando? Muchas gracias Por abrir la puerta ¿Por qué no abre más esta puerta? No lo sé Pero yo ya me quiero ir a la autocuerto Para ver cómo La arpilla voladora Cómo lo vuela Ahí la avioneta Yo la agarro y la avioneta Pero primero voy con la metrallita Ya es mi turno Pero no que viena Bueno, ya te lo doy Pero el gusto de las armas No, todavía es tu turno, Luis Es como si tú te hubieras dado el turno Exacto Como si tú fueras el gusto Pero ya llegué a Dame mi avioneta A ver, yo la manejo Ya tengo más experiencia No es a que la estrelles, eh Déjalos Luego nos pasa Sí Tengo No, mejor que Sigue grabando Estaba viendo la pantalla ¿Cómo? Estaba viéndose la pantalla ¿Cómo? O sea que se estaba viendo Lo de abajo Oye, no, ¿cómo se puede? No, no se puede dar Para que den la vuelta Con estos, con estos Ah, sí Estos el R1 y el R1 ¿No que sabías? Bien chingón ¡Te vas a estrellar! Oye, te doy reverte Y engarrérate Acuérdate de presionar la palanca Para arriba Cuando ya estúas volando Bueno, ya empiezas a volar Sí, a ver si no me estrella, eh Se va a estrellar Se estrella automáticamente Le quitan su turno, eh Ahí ya Ya, 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 ya ¿Qué? ¿Me vas a quitar el turno? Ya me toca, dame Ya, le toca el turno Pero si te lo ha querido No se te ve No se te ve No se te ve Corre, arriba ¡Arriba! 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 ¡No se llevó! ¡Igú! 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 Sí ¡Alta venimos!